Hablemos de los árboles que no debes sembrar si no quieres correr el riesgo de que se quiebre la banqueta, que se quiebre algún muro de tu casa o por qué no alguna piscina por ahí que utilizas para refrescarte, para estar ahí bien a gusto. Quizás por ahí vamos a tener algunos corazones rotos porque muchos, muchos de los que vas a ver el día de hoy son árboles o plantas que están muy de moda y más para los amantes de plantas de interior. Vamos a darle. Y vamos a echarle sal y limón a la herida para que arda desde el principio y se pase el dolor más rápido porque aquí, como te decía, vamos a terminar con el corazón roto algunos o por lo menos es mi caso porque ahorita está muy de moda el árbol del hule, el ficus del hule o yo lo conozco también como ficus elástica. Este y todas sus variedades, o sea que este árbol vale como por cinco porque aquí, por ejemplo, tenemos el variegado normal, el que es verde con amarillo. También tenemos el ficus sofía, así lo tenemos nosotros identificados, son híbridos. Por acá tenemos el hule cheveriana que también es otra variedad distinta. También contamos con el variegado pero rosado que es una chulada, es una coloración hermosa. Asimismo tenemos el hule chocolate y el hule normal, el que es verdecito. Todas estas variedades lamentablemente son muy agresivas con las banquetas y es que son árboles enormes, muy grandes. De hecho, desde el principio, por ejemplo, aquí tenemos el sofía y tú vas a estar viendo ahí de cerquita cómo las raíces ya están como medias salidas, como muy aéreas, bastante gruesas y es una cosita de no más de medio metro o si acaso medio metro y ya las raíces empiezan a mostrarse lo poderosas que son. Oigan, manipulando aquí el ficus sofía, al tacto se siente como si las hojas más nuevas, sí, solo las nuevas, tuvieran como terciopelo. Es una maravilla pues la sensación. Y a ver, vamos a hacer una pequeña pausa porque anteriormente yo ya había subido un video con árboles que sí podías sembrar y que no tenías ningún problema. Ahí aclaramos que no eran árboles específicamente mexicanos y varias cosas. Entre ellas, que estábamos hablando de un espacio de unos 90 centímetros que regularmente es lo que una casa tiene de espacio pues para tener alguna plantita. Si tú tienes un espacio, por ejemplo, de unos 5 metros por 5 metros y más, yo creo que estos árboles sin problema podrías sembrarlos porque se adaptarían bien, ¿no? Pero si tienes menos de 5 por 5, o sea, 25 metros cuadrados como mínimo. Entonces, aquí sí, esto ya no te lo recomiendo. Si tú tienes un rancho o algo así, bueno, date porque estos árboles son una maravilla, dan una sombra espectacular. Por supuesto que producen mucha evaporación y todo lo que trae un árbol y sus beneficios. Continuamos con el género de los ficus. En esta ocasión tenemos el ficus benjamina en su versión verde, en su versión variegada. Tenemos el que también se le llama laurel, el que le dicen trueno. En general, todo lo que empiece con ficus no te lo recomiendo. Ya ni siquiera porque dicen que son árboles que, bueno, no son acá del continente americano, que creo que son asiáticos y pues traen más problemas que beneficios. Independientemente de eso, las raíces son muy superficiales. Y seguimos con el género de ficus y vamos a tocar uno que creo que es todavía más popular que el anterior, que el del hule o el ficus elástica. Se trata del ficus lirata. Un árbol, vaya, que todo mundo recomienda porque se adapta bastante bien, pues a la poca intensidad de iluminación, aunque es más de sol directo. De hecho, recordarás aquel antiguo jardín. Pues ahí teníamos un árbol enorme, muy grande. Yo creo que medía como unos ocho metros de alto por unos cinco de ancho. Era espectacular, pero se combinaba que el terreno era muy duro y que las raíces eran muy superficiales. Y es que el ficus tiene siempre raíces muy huevonas, que no le gusta ahí hacer un esfuerzo por meterse profundamente, ¿no? Siempre quieren estar así como que muy superficiales, a sus anchas. Entonces, no. El ficus lirata, espero que no tengas uno por ahí en maceta que estabas pensando pasar, pues ahí a la colonia o enfrente ahí en la banqueta o en el pequeño jardín dentro de tu casa. ¿Por qué no? Para nada te lo recomiendo. Oye, citadino, ¿y qué me dices de los árboles frutales? Pues sí, hay unos que sí se pueden sembrar, pero en este caso los que de plano no te recomiendo es el árbol del mango. Es un árbol grande, muy, muy grande. No apto pues para casas pequeñas o espacios pequeños. O también el árbol del nanche. Es un árbol que tiende a tener raíces muy destructivas, no me preguntes por qué. O el almendro. Por ejemplo, en el puerto de Veracruz hay muchos almendros sembrados, pero hay como que la tierra es tan finita como es más arena, como que sí se entierran profundamente, pero acá donde la tierra es un poquito más dura, como que siempre termina por levantar las banquetas. Otra pequeña pausa que quería hacer en el video es para decirte que también ya subí un video de cómo debe sembrar un árbol, porque considero que básicamente cualquier árbol, si está mal sembrado, pues no te va a traer problemas con los años. Si tú no quieres eso, te recomiendo que vayas y mires el video anterior. Ahora vamos a pasar a árboles que dan como que follaje, que dan como que bastante sombra. Tenemos uno con múltiples beneficios, pero que lamentablemente las raíces no son aptas para ciudades. El árbol del neem. Sí, de ese árbol se extrae el aceite de neem que se utiliza para las plagas. Asimismo, las hojas se utilizan como planta medicinal. Es una chulada de árbol, pero no te lo recomiendo para tu casita. Las araucarias. Aquí tenemos una pequeñita de un árbol que puede yo creo que llegar a crecer 30, 35 metros sin ningún problema o más, incluso más. Es un árbol muy, muy, muy grande que quizás las raíces no son tan agresivas, porque no, no son agresivas, pero es un árbol tan grande que no puede estar en un espacio de 90 centímetros de ancho, porque 90 centímetros de ancho es sólo lo que el puro tronco va a medir. Aquí en Jalapa Veracruz hay muchas, muchas araucarias y bueno, no puedes ni siquiera abrazar el tronco. Y claro, yo no tengo una envergadura, verdad, de un hombre de dos metros, pero sí que son bastante gruesos. Son hermosas, las araucarias son hermosas, son estéticas, pero nada recomendables. Y por último, hablando de árboles bastante grandes, tenemos el árbol del haya. Igual, es un árbol que las raíces no son tan superficiales, sí son más profundas, pero es muy, muy grande. Si creíamos que la araucaria tiene, pues, troncos gruesos, el haya puede tener, yo creo que un tronco sin problema de dos metros, sólo de ancho. Y tienden a ser árboles que pueden llegar a tirar las ramas, ramas muy gruesas, ramas muy grandes, que pues también podrían ahí ser un peligro para tu salud, o bien para la estructura de tu casa, o dañar algún vecino, alguna otra persona, las hallas, nada. Cero recomendables. Y así hemos llegado al final de este recuento. Si por ahí en tu ciudad has visto alguno que ha roto las banquetas, déjamelo en los comentarios para enriquecer más el contenido. De mientras, yo te mando un abrazo lleno de mucho amor, besos en la trompa, y te invito a que mires este video de por aquí, donde justamente vamos a hablar de arbolitos que sí son aptos para tu banqueta. ¡Nos vemos por ahí! ¡Hasta luego, citadinos!